¿Pero qué más dice ahí? Lo siento, estos son todos los archivos. ¿Entonces toda esa historia es real? Sí. ¿Y ellos? Algunos están en el país, otros, se fueron. Rayos, ya quisiera contactarlos, pero no me iré sin comprobarlo yo mismo. Queda bajo su responsabilidad. Buen día ante todos ustedes. Durante años me han llamado loco. Durante cierto tiempo me han tildado como extraño. Y lo que es peor, no me creen pese a las pruebas. Algunos me tildan de psicópata, pero creo que los trastornados son ellos. Mi nombre es Andrés. Actualmente trabajo en un mercado mayorista, ya he tenido suficiente con toda esta carga, y el día de hoy, se acabará. El misterio que embarga a la casa Matusita es aún inquietante, varios de los que se acercaron ahí mencionan que se siente una energía negativa alrededor del lugar. Con la evidencia que he encontrado, creo firmemente que esa casa esconde algo más. Algo, fuera de lo común. Que debe de ser investigado de una vez por todas. Lo cual, se realizará esta misma noche, donde la seguridad es más débil, así como, aquella estrecha barrera se debilita. Estoy dirigiéndome rumbo al lugar, sigo anotando todos mis pensamientos en un blog de notas. Para ser honesto, me molestan los mensajes continuos de esos bastardos burlándose de mí. Pero ya no más, vivo solo por si quieren saber, aunque, es lo que menos interesa. Lo que importa es descubrir la verdad que guarda ese tétrico establecimiento. ¿Qué pasa? He llegado, estoy frente al lugar donde aquellos chicos tuvieron la suerte de salir con vida, o bueno. Es lo que encontré en esas evidencias. No puedo creer el frío que recorre por estas calles, aunque ahora, la cuestión es. ¿Cómo entraré? Necesitas ayuda. Buenas noches, ¿qué deseas? No he venido a robar, vine a darte una mano. ¿Qué? ¿Con esa casa? Pues, no veo otra más tétrica que esa. ¿De cuánto estamos hablando? No me interesa tu dinero, sino, tu vida. ¿Qué? Ey, oye, ¿a dónde se fue? De repente, el hombre desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si de un fantasma se tratara. ¿De quién es esa voz? Bueno, ya que, no tengo buena espina tras lo que acaba de pasar. Entra. Entonces, Andrés dio la vuelta, y vio la silueta de una mujer, corriendo hacia él. Su p*** se irá de aquí. Andrés corrió y corrió hacia la casa, mientras la mujer pasó de correr a solo caminar rápido hacia él. Es entonces que rápidamente, logró abrir la puerta que finalmente limitaba hacia la casa matosita. Fiuz, entré. Un poco más y no la cuento. Bueno, al parecer, esta casa no se ve tan horrible. Lo que vi en secreto matosita es algo muy diferente. Oh, disculpenme, seguiré con el recorrido. Hace unos años, se dice que existían unos demonios que habitaban estas zonas. Específicamente en esta residencia. Unos chicos fueron muy valientes como para enfrentarlo, siendo apenas unos jovencitos. En el canal de Buenos Días Perú, salió un reportaje sobre este lugar, y todo lo que había ocurrido. Pero como se trata de demonios, no me creo de las muertes que ahí se mostraban. Algo me dice que esos supervivientes siguen con vida, ojalá y hayan compartido su experiencia. Aunque sea por internet, para poder conocerlos. El caso es que ellos acabaron con los demonios de por aquí, y por lo tanto, desde ese entonces el ambiente estuvo tranquilo, las vibras aún siguen extrañas, pero todo tranqui. Les contaré a continuación. Largo de mi casa. Me van a llamar loco, pero no me importa, acabo de grabar esa psicofonía. Él había conseguido hacer todo aquello, mientras contaba la historia de unos valientes chicos quienes tuvieron las agallas de enfrentarse a aquellos demonios. Andrés siguió su recorrido, pese a la advertencia. Tomó fotos, grabó videos, audios, y los subió a sus redes sociales. Y en su ambición, se atrevió a transmitir de en vivo. Ja 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 ja, genial, estoy generando bastantes visitas, muchos likes, buenos comentarios, esto también me servirá para mi investigación, por fin, ya no seré el hazmerreír de aquellos idiotas, seré respetado, uajajajajajaja. ¡Te lo advertí! De pronto, varios espectros salieron de todas partes para perseguir al impactado explorador. Andrés corría por su vida, y consiguió escapar. Por poco no la cuento, que bueno que salí de ahí sano y salvo, gané. El error que cometió Andrés, fue... Dejar la puerta abierta. Buen día. Iré al grano, los he convocado para informarles que por fin conseguí las pruebas que me hacían falta, bueno, aquí les va, compartiré mi pantalla. Comenzó a mostrar sus evidencias. Los presentes en la reunión virtual no podían creérselo. Algunos se fueron de la reunión totalmente molestos. Hasta que... Ja ja ja, me la p*** ch*** esa. ¿Qué es eso? Compañero, mira en tu espejo. ¿Pero qué? Salió embalado de ahí, tirando su computadora al piso, huyendo de su casa, sin rumbo alguno. Se detuvo a descansar en una calle poco transitada. Y es entonces que de repente, tocó a la puerta de una casa, de por ahí. Para... Ayúdame, tienes que salvarme de eso. Disculpe, ¿qué le ocurre? ¿Qué le pasa? Solo tengo que pagar... Con tu vida. Se dice que hasta ahora, Andrés quedó gravemente trastornado. Y en las noches más oscuras, sin importar la hora, puede acudir a la puerta de tu casa. Y en las noches más oscuras, sin importar la puerta de tu casa. ¡Suscríbete al canal!